Hola pequeños demonios del jardín sean todos bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos al 7 días ok vamos a empezar ya con el mes del terror con este juego bueno tenía otro pero me decepcionó un poquito así que vamos a empezar mejor con este que me tardé un chingo en conseguirlo porque en serio 7 días cuenta con otro juego que es como supervivencia zombie y este cuando vi un vídeo algo viejecito me gustó pero créeme me tardé un chingo en encontrarlo y cuando lo encontré ya me habían robado la laptop pero en fin vamos a empezar ya con el mes del terror con este juego que debe ser genial gráficos viejos pero si es igual como ciertos juegos que he jugado de este mismo estilo con los mismos gráficos me va a dar miedo y lo más seguro que voy a gritar así que comenzamos ya con esta tortura de una vez por todas vamos a darle nuevo juego empezamos cuarto porque ya se mueve ok la planta ok tengo inventario no tengo sueño acabo de levantarme bueno de levantar ok abramos no hay una lámpara ok está cerrada ok ok a la verga hola 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 madre what the fuck hay muchos libros muchos libros ok hola ok está cerrada hola como están soy nuevo en ese lugar la puerta está atascada ok una televisión esta esta cosa no estaba no puedo apagarlo pero que empieza con esto wey la cocina ok este canal vive en un lugar muy acogedor yo creo que es una clave pero no lo sé ok este es supuestamente es el ... la última cena pero no se me va el nombre pero el puesto está atascada hola 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 log mal Tranquilízate, hombre Uy, se me está dando miedo Ok ¿Qué clase de casa? Sam Ok, Sam Ok, Sam Ok, 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 tranquilízate Tranquilízate, güey Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate Tranquilízate, güey Ok, tranquilízate Ya salimos del cuarto Ya salimos del cuarto Tranquilízate, cabrón Ok Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, vamos a abrir el cofre Vamos a ver qué hay Ok Ok Tenemos una llave Vamos a poner de una vez Equiparla Ok, está atascada Ok, este es el cuarto del cofre Y al cuarto del cofre Al cuarto de la tele Ok, mira, para esta puerta Ok, 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 ok. ¡Táquilo, pinche vato! ¿Qué vistes? Encontraron una llave negra en medio del estante. Ok, vamos a equiparla. Uy, ya me está dando un perro cagador de miedo. Ok, ok, era para esta. ¡Oh! ¡Oh! Ok, una jaula. Ok. Ok, hay una llave aquí. Ok, qué cuarto tan raro. Dos jaulas, Slenderman. Ok, muy interesante este cuarto. Ok, cerramosla. Vamos a ver el puerro. Parece que sí. ¡Aaah! ¡No mames, me morí! ¡Wey! Literal, solo me volteé. Literal, solo me volteé. Una nota. Aún no es tiempo. Ok, creo que es segundo día. No, me quitó la llave, güey. Me quitó la llave. Parece que está el... Parece que el cajón está atascado. Me lleva a la verga. ¡No! No, 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 no. Vamos a dormir, carnal. ¿Por qué la puta puerta se cerró? ¿Por qué la puta puerta se cerró, güey? La puerta está atascada. ¿Por qué está atascada? Tienes un... Un libro bastante extraño. Tiene nombre. Ok. El nombre es 11 de... La mayor ilusión es la existencia de una sola verdad. ¡No hay nadie! ¿Por qué la puta puerta se abrió? Espérate. Esto no es... Ok, está cerrada. Esta está abierta. Ok, la cerraré. Ok, hay una llave aquí. What the fuck? Wey, tengo un miedo ya. Literal. Ahora sí tengo un perro cabrón de miedo. Ok. Si te equivocas la llave sería perfecto, carnal. No, acá hay otra puerta. Ya digo, pues, ¿qué pedo? No, aquí hay otro. Ok, un pasillo muy largo. ¡Ojo, ojo, 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 tranquilos, tranquilo, pinche vato. Ok, esto está No hay nada Ok Podemos dejar de jugar con los cajones Ok, no hay nada Al parecer En la cocina no hay nada No sé que mi único camino es El pasivo largo Amigo, tranquilízate Ok, otra vez la tele Ok, esta sí la puedo apagar Interesante Ok Puta vieja wey Ok, tranquilízate vato Tranquilízate Tranquilízate Cuenta hasta 10 Cuenta hasta 10 Cuenta hasta 10 No pasó nada No pasó nada Solo un pequeño susto Tampoco esperan tanto Mira la tele Ok, no Pinche bata Wey, esto no estaba Ok, una jaula Porque hay muchas jaulas aquí wey Ok Y mi pregunta es ¿Por qué hay sangre aquí? Sí ¿Hay nada en la cocina? Me parece no Wey Si grito otra vez Es que es lo más probable Que si voy a gritar a mí Para que le haga el puto cuento Ok ¿Por qué este pase yo wey? Te voy a partir tu madre Mira es pa... Hola No es mi imaginación mía Vi una cara aquí Hola Ay no wey Ay no Bajen al volumen De sus altéfonos Porque creo que voy a gritar Como todo un macho alfa No quiero voltear Va a ser rápido Va a ser rápido Va a ser rápido Va a ser rápido Ay hijo de su puta madre Ok No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ok Ok Chinga Tú Manzana Es que iras No ya valiste madre carnal Hijo de tu Yo sabía que iba a pasar Algo se volteaba Ok ¿Qué dice? Aún no es tiempo Otra vez Tercer día Tercer día Ok Ni Mi amigo ya no tiene muchas ganas de levantarse Sigue el camino Sigue el camino No mires hacia atrás Hacia atrás Atrás Ok No hay nada Y hay muchos libros Ok No miremos hacia atrás Dijo Así que Vamos a hacer caso Síguenme en esta pinche locura ¿Qué vamos a hacer? Siento una extraña presencia detrás de mí Pues ni siquiera ni loco No bueno Ok No miremos hacia atrás No miremos hacia atrás No miremos hacia atrás No miremos hacia atrás No No, no, no Se cerró la puerta Ok Ok Ya vi cómo agacharme Hijo de esa chingada madre Deja de hacer eso Por favor Hijo de la chingada No puedo mover Siento una extraña presencia detrás de mí No, no, no Ok Creo que ya puedo voltear Sí Ya, ya Tranquilízate vato Tranquilízate Tranquilízate Ya, ya, ya Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Hay muchos libros antiguos Ok Una llave Wait Ok Está cerrada Está cerrada Entonces De esta De aquí Cerrada Ok Está abierta Otra televisión Una estática Pero no marca otra cosa Hay muchos libros antiguos Ok Cerrada 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 Ok Ok abierta Ok abierta El grito Ok No hay nada Aquí Ok Los cajones No hay nada No hay nada Aquí Ok Aquí hay una Por allá Por qué Por qué De repente Se fue la luz Por qué De repente Se fue la luz Puedes decirme Puedes decirme algo Saño Grito Por qué De repente Se fue la luz Ok Esta está abierta Hijo de su puta madre Ok Solo es Nada No es nada Solo el Mini susto Ok Exploramos bien Porque puede ser Que encontremos Otra llave Ok Esto es un pasillo largo Qué pedo wey Unos momentos Después Ok Mendejo Ahí está Se cerrada Esta es la que se abrió Ok Una Escena de crimen Ay wey Ok Qué divertido Ábreme La puta Puerta Ok Se prende La luz Ábreme La puerta Para de mentirte A ti mismo Desde elegir Cómo vivir What the fuck Como que Desde que elegía Cómo vivir Ok Sabía que era Predecible Ese asusto Pero no me la Pinche creer Ok Esta puerta Se abrió Ok No quiero saber Nada De su vida Voy a agacharme Y voy a leer Esta nota Es parte Y en la parte Superior de la nota Dice Sans Aún no es tiempo Ok Aún no es tiempo Die Es parte De su vida T heh Gracias por ver el video Gracias por ver el video